Reitero, presten atención al tema y al comentario que vamos a brindarles ahora en la tarde por lo que esto significa realmente para el sector. Recientemente diferentes artículos han salido desde la misma ONU, que ha presentado algunos artículos, diferentes organizaciones del sector de la construcción, diferentes personalidades que se han expresado de diferentes formas, dando a entender sus puntos de vista con relación a lo que es la situación que está generando Haití y República Dominicana con el tema de la frontera y el personal que históricamente hablando se ha conocido como la mano de obra haitiana que incide directamente aquí en el país en lo que es la construcción, que es el motor principal a nivel de lo que es la economía interna, ojo con esto, y también, aunque en menor proporción, proporcionalidad, la parte de la agricultura. Entonces, desde el punto de vista de lo que es hasta el comercio que incide en la frontera, es una especie como de golpe directo a los productores que inciden directamente en esa zona, pero también no podemos dejar la parte de la construcción que es una forma directa de acelerar tanto la economía como también lo que es la emplomanía. La emplomanía haitiana que tiene unos altos índices, o sea, directamente hablando, son una de las mayores expresiones de la construcción. Gran parte del personal que se utiliza, gran parte del personal que incide directamente en la construcción, son básicamente los peones, los trabajadores que hacen gran parte de las actividades que son directamente brutas de la construcción, son directamente por el personal haitiano. Pero, ¿qué pasa? Estoy haciendo este preámbulo para llegar a lo siguiente. ¿Existe una preocupación interna dentro de lo que es la productividad? Para mí no. ¿Por qué? Porque si habláramos de este tema años atrás, donde no se contaran con equipos, donde no se contaran con plataformas, donde no se contaran con diferentes estructuras que hoy en día sí la tenemos, sí pudiéramos pensar de un sector que pudiera tener algún tipo de incidencia, proporcionalmente hablando con este tema. No digo que no sea algo importante, sí lo es, porque al final la incidencia de la mano de obra haitiana aquí en el país y diferentes manos de obra son vitales para lo que es la parte productiva interna. Ahora bien, de que tú tengas o no otras alternativas, ya eso implica o implicaría dar a entender que sí realmente tú puedes contar con otras alternativas para el tema de la construcción. Por ejemplo, cuando se trata de excavaciones, cuando se trata de zapatas, cuando se trata de asuntos de cerramientos, todo ese tipo de cosas ya son perfectamente manejables por un tipo de equipamiento que se tiene para poder atender cada una de esas necesidades. sin hablar también del tema de lo que es el flujo interno de ayudantías que se deben de tener para cualquier tipo de servicios internos en la construcción y todo esto como parte de las necesidades que se puedan tener para el mismo tema del sector de la construcción. Ahora bien, leyendo un artículo muy fuera de lo que es esta realidad, hay personas que entienden que esta situación puede alterar directamente la economía y los costos de la construcción y ahí sí realmente hay una verdadera incidencia. ¿Por qué? Porque automáticamente tú tienes una cantidad de personas que ya no están en el territorio, ya posiblemente la mano de obra por un asunto quizás de disponibilidad pudiera entrar en el tema de oferta y demanda. O sea, tú tienes una gran cantidad de demanda, bueno, pues la oferta se mantiene, vamos a decir, digamos, como con cierto equilibrio. Ahora, cuando la demanda realmente, o sea, cuando el tema de la demanda no se mantiene así, entonces puede cambiar un poco la situación. Yo voy a decir lo siguiente, y lo digo con todo el criterio que tengo de el tiempo que uno tiene trabajando y manejando las construcciones y los proyectos. Entonces, si nosotros nos vemos ahora mismo enfrascados en una situación en lo adelante que haga vernos a nosotros en algún tipo de necesidad, recuerden ustedes que contamos con, como le dije ahorita, equipos, maquinarias y todo un sinnúmero de opciones que nos ayudan a nosotros a poder manejar las diferentes soluciones que en la construcción se dan. Eso pudiera quizás aumentar los costos de manera indirecta en algunos puntos, también quizás maximizar las diferentes utilidades que ahora mismo quizás no se tienen por un asunto de mano de obra, pero en el punto específico de lo que viene siendo la economía, la economía se va fácilmente a robustecer más, porque si no se utilizan mano de obras particulares de este tipo, y se utilizan entonces herramientas maquinarias de otro tipo, entonces al final la economía lo que hace es que crece desde el punto de vista impositivo, porque los costos van a aumentar, pero también crece desde el punto de vista de uso. Los usos de las herramientas maquinarias que se tienen hoy en día se podrían incrementar, y esto haría que el círculo económico que se conoce y se tiene pueda mantenerse en el tiempo. ¿Qué va a pasar con esto y las construcciones? Bueno, que quizás cuando tú tengas un proyecto habitacional o de otra índole, ya los costos te van a subir, y eso puede hacer obviamente que ya el manejo de las inversiones tengan que tener otro tipo de montos, eso es una realidad. Pero desde el punto de vista de lo que he estado leyendo de posible o no preocupación del sector, para mí eso no es relevante. Bueno, hasta aquí mi comentario, señores. Vamos a hacer una pequeña pausa. Señores, no se muevan, que seguidas retornamos con el comentario de Luis Taveras.